Y a zapatear con tremendo impacto Acosé el ideario, aquí en mi mente estabas tú Eran los días de mayo, se contemplaba el cielo azul Cuando nos despedimos, ahí nos dimos un beso más Tú me decías llorando que no me fuera la capital Recuerdo hoy las montañas y las mañanas de mi ciudad Las noches maravillosas que compartimos no volverán Ay, ¿qué será de mi pueblo y de su gente que tanto amé? Haré un miedo inquerido donde de niña siempre soñé Y también en tierra fría se baila la tabla Yo avanzaba fuerte y quería tenerme un poco más Pero tenía que irme a otras tierras a trabajar Estar desde la plazuela y los amigos en donde están Los besos que ayer nos dimos y tu cariño, ¿quién los tendrá? Recuerdo hoy las montañas y las mañanas de mi ciudad Las noches maravillosas que compartimos no volverán Ay, ¿qué será de mi pueblo y de su gente que tanto amé? Haré un miedo inquerido donde de niña siempre soñé Ay, la, 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 la Hario de mis amores, agricultores y de paisajes Ay, la, 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 la Hario de aguacateros, de zarzaleros y de trigal Hario de aguacateros, de zarzaleros y de trigal Música Música